hola qué tal amigos muy buenos días estamos hoy en el pueblo de old mystic en connecticut y estamos hoy transmitiendo este pequeño vídeo para darles a conocer aquí el pequeño laguito que está en esta parte de el edificio mío donde venimos a reparar un una puerta este es el primer día después de 15 días estaba yo sin trabajo el primer día que voy a trabajar así que por eso es que vengo compartiendo estas imágenes para ustedes el laguito está justamente enfrente y aquí podemos ver cómo ganan los patitos nadando y ahí esté es grande el lugarcito este hay mucha jaiba pero pues no estamos para contarles lo que hay porque sin evidencias no podemos contar nada verdad entonces aquí podemos ver cómo está todo esto esto es el viejo mystic el viejo mystic pues aquí se puede apreciar de cómo nosotros podemos este nosotros podemos tocar hasta podemos tocar el agua bueno para pescar bueno para todo lo que nosotros querramos vamos a nadar si quieren y aquí podemos ver y aquí podemos ver a los patitos y andan nadando y Esto como ya les decía el invierno trae demasiado frío aquí te podemos apreciar el hielo que todavía queda de la última nevada que hubo y ahí está todo lo que podemos apreciar voy a enseñarles el edificio por enfrente esto originalmente era una escuela ahora lo agarran para rentarle a personas que tienen negocio y este fue fundado en 1920 y este ahí hay de toda clase de negocios dentro y en el negocio donde yo voy a trabajar es un una clínica de terapia entonces ahí van pasando las personas van nadando, van caminando hacia la playa agarran un un paso entonces aquí estamos amigos este estaremos más adelante con más videos y te invito por favor de que te suscribas a mi canal y que le des like a mis videos para poder llegar más pronto a la meta así que hasta la próxima vamos a ver